La Personería de Medellín está realizando acompañamiento a personas que no pueden enterrar sus seres queridos porque son diagnosticados con COVID-19 o fallecieron con sospecha. Por esto, las autoridades explican cuáles son algunos de esos protocolos en este tema en medio de la pandemia. Estos protocolos establecen que se debe hacer, posteriormente a la muerte del fallecido, una especie o se debe establecer el embalaje inicialmente. Luego del embalaje se debe hacer una cremación o en su debido momento, de acuerdo a las creencias de estas personas fallecidas, inhumación. ¿Pero qué pasa cuando un paciente es llevado a una clínica con síntomas diferentes a COVID-19 pero fallece e indican que las causas son coronavirus? Y es donde hacemos un llamado, primero, a las clínicas y a los hospitales, para que a través del área o el equipo de trabajo social hagan un acompañamiento psicosocial, que se le explique de manera clara a los familiares de este paciente ¿Para qué? Para que se pueda hacer un diálogo entre ellos y decirles cuándo el paciente está sospechoso de COVID-19. Hacer un acompañamiento durante todo el proceso de hospitalización. La entidad tiene disponibles canales de atención para que los ciudadanos resuelvan sus inquietudes comunicándose a través de las líneas 300-486-1247 o al teléfono fijo 384-9999 la extensión 304 durante las 24 horas.